Sí, toda la comunidad hospitalaria de acá, el zonal de Nueva Esperanza y el hospital de San José de Boquerón, también muy dolido por la pérdida del doctor. La verdad pensábamos que iba a salir de todo esto, pero bueno, tuvimos la suerte de charlar con él, creo que fue la última llamada, estábamos casi todos y pusimos en alta voz y hablamos con él y bueno, ese día se desmejoró a las dos horas que habló con nosotros y no salió más, pasó respirador y bueno, y fue el desenlace que todos sabemos. En las redes pueden verse muestras de, obviamente, de mucho dolor, se ve que fue un profesional muy, muy querido, ¿no? Y la verdad que estuvo varios años por acá, también en el hospital de Burillacú, en Forrest también hacía guardia, Burillacú, Tucumán, y la verdad que sí, él siempre todos lo conocíamos acá porque él nos sabía llamar a todos de amiguito, ese era lo que caracterizaba al doctor Salazar, que nosotros lo conocíamos porque a todos nos llamaba él amiguito. Y bueno, y quedó eso y bueno, quedó plasmado en los hospitales donde él ha ido, porque todos lo conocemos con ese seudónimo que él nos decía a todos. Fue mi director, yo asumo la dirección hace cuatro años atrás, la verdad que un tipo muy laburador, tenía acá en el hospital zonal la guardia de los días lunes, era la guardia de él, guardia de 24 horas, los días martes en el hospital de San José de Boquerón, y la verdad que lo hemos sentido, no hemos podido hacerle una despedida como queríamos todos, encima estamos aislados en Nueva Esperanza, por la cantidad de casos que estamos teniendo, me hubiese encantado hacerle un pequeño homenaje de todo lo que es la parte hospitalaria del zonal de Nueva Esperanza. Claro, claro, están justamente en un momento muy complicado, hoy por hoy, ¿no? Sí, así que bueno, en algún momento, cuando se pueda, nunca es tarde para hacerle un pequeño homenaje, pero bueno, o sea, tenemos los mejores recuerdos, aparte de sus anécdotas, ya de una persona mayor, era el más viejo de todos los compañeros, viejo con cariño, así que bueno, él nos enseñaba bastante todo, sus experiencias, así que bueno, con todo, todo acá, desde el cocinero, choferes, sobre todo el hospital. Gracias. 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 Gracias.